El temor más grande del hombre proviene siempre de algo más pequeño que él mismo. Nunca hemos superado el miedo a ellas. Son ellas las que nos han superado a nosotros. He descubierto algo. La ciencia ha aumentado su tamaño. ¿Qué diablos es esto? La naturaleza ha mejorado su inteligencia. Así es, avestruces, gatos y perros han ido desapareciendo del pueblo. Y ahora... ¿Qué ha sido eso? El hombre ha provocado... ¡Hay que salir de aquí! ¡Ya vienen! ...su voracidad. Nuestro pueblo está siendo atacado por arañas gigantes. Todo aquel que tenga armas debe llevarlas consigo. ¿Preparados? ¡Cuidado! ¡Prepárate! Para caer en las redes del terror. ¡Eh! ¡Araña! ¡Gracias! ¡Aranc! ¡Ataque! ¡Araña! 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 Gracias por ver el video.